Muy buenas a todo gente, aquí Bernie, bienvenidos a mi canal, Scalibur H, estamos aquí en otro episodio más de este Let's Play de Uncharted 4, estamos aquí con Nathan Drake, estamos ya, bueno, al filo ya prácticamente entrar en esto de la subasta, no sé si es una mansión, no sé digamos lo que puede ser, pero bueno, un sitio aquí parece ser que está en Italia, no sé tampoco sé en qué zona está, estamos aquí con Sam, con su hermano, y vengamos a ello, y vamos a ver qué hay que hacer aquí. Vale, ¿y esto para qué es? Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale, lanzo este y qué. Vamos, hay que ponerlo aquí, en algún lado. Ah, vale, vale. Mantén pulsado. Vale, hay que descender y supongo que tendremos que saltar luego allí. Vale, perfecto. Muy bien, baja. Ahí tenemos a Sam. Me va a caer y todo. Vale. Vamos a ver si hay algo por aquí. A un tesorillo. Siempre la dejamos con la conversación a medias aquí a Sam. Vaya, ¿por qué sube por aquí? Vale, veo algo. Hay que subir aquí arriba, ¿eh? No, son buenos dibujos. Qué buenas. Vale, hay que subir arriba, pero bueno, vamos a ver primero un momentito. A ver si hubiese algún tesoro por aquí. No. Vale, ya sé lo que hay que hacer, hay que subir aquí arriba. En principio. No. Por aquí. Vale. No me jodas que no te cuelgas de ahí. Yo pensaba que tenía que saltar directamente ahí. No me jodas. Mejor hay que bajar, no creo, ¿no? Pero bueno. Aunque dice el hermano. No, no, hay que subir por ahí. Lo que pasa que... No sé por dónde trepar. Hay que trepar por aquí, pero claro. No. El problema es que no saltó. ¿Viene el hermano o no? ¿Qué hace? Se queda ahí abajo. Bueno, hay que saltar ahí. Lo que no entiendo es por qué no me saltó el cabrón. O se me agarró. Ahora. Vale, tío. Vale, vamos a ponernos más por acá. Vale. Vale. Es que no salte bien. No sé por qué, pero no se agarró bien. Eso fue lo que pasó. Exactamente. ¿Y ahora qué? Vale. Vale, este ya está aquí. Se ha quedado buqueado, tío. Fijaros. Mira, 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 mira. Gente. Mira. Ahora, tío. ¿Has visto que... Parecía que no estaba haciendo nada? Madre mía. Se queda buqueado, tío. ¿Qué te vas a decir, precario? Madre mía. Joder. ¿Ahora qué? No, mierda. ¿Estás bien ahí? Sí. Sí, estoy bien. Vale. Balanceate. Venga, vamos. Que ya queda menos. Esto me recuerda a la parte del principio con el hermano. Ahí en el... En esa especie de internado, correcto, de menores. Que no veas. Que para salir, no veas. Habría que... Es... Escalar y saltar por un montón de sitios. ¿Y ahora qué? Campeón. Vale, ahora para arriba. Venga, vamos, sube. Bueno, ya estamos cerca, en teoría. Pero no veas, todo lo que hemos recorrido, eh. Venga, vamos, tira. Uf. Yo pensaba que ya se iba a caer, ¿sabes? L1. Subimos. Bien. Ahí está, Rossi. Bueno, gracias. Nathan. Nathan. ¿Qué? ¿Tú? Sí. No, no vas a entrar así, ¿no? Evidentemente. Vale. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel, vamos. Bueno, detrás de ti. Venga, vamos. ¿Cuánto tiempo, eh, Sully? Que poder fumar dentro y da igual. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval. ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval. ¿Quince años? Sí. Me alegro de verte con vida. Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya, esto, veréis. ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo. Vamos a ver, nos dice aquí el amigo Sully. Mirad. Es la cruz de Iberi. La han traído del almacén justo antes de que llegarais. Cambiaron el orden de los lotes. Hace falta mucha pasta para hacer algo así. ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? Diez o quince minutos. ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá. Vale, vale. Solo necesitamos una distracción. ¿Por ejemplo? Pues, eh... Pues no lo sé, pero... Pero algo habrá. Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel. Si queréis ensuciaros en las manos, esperáis a que se apaguen las luces. ¿Se apaguen las luces? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Es lo que había pensado yo, ¿eh? Se me estaba pensando, digo, ¿no apaguen las luces? ¿Otra cosa? Ahí está la ventilación. Los fusibles... Están justo aquí. Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz... Y coger la cruz a oscuras. Habrá un generador de emergencia. Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad. Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz. Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra. Escúzate, señores. ¿Antipasti? Hola. No, gracias. No, no queremos antipasti. ¿Qué? ¿Qué tal? Chao. Céntrate. Nadie se fijaría en un camarero. Podría funcionar. Funcionará. Bueno, pues te disfraces de camarero, ¿no? Te infiltras ahí. Yo seré el camarero. Eres el mejor carterista. Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro. Recibido. Bueno. Pues venga, nos vamos a por la caja de fusibles. Listo. El generador. Seguidme. Atozaremos por el sótano. Vale, venga, vamos allá. Víctor, los años te han tratado bien. Gracias. Eso es por el... ¿En serio? Ahora tenemos que ir nosotros. No. Ahí no creo, ¿no? Vamos a ver si hay un vistacillo. Mira, aquí tenemos... Otro tesoro. Broche de capa vikinga. Vale, o sea, simplemente la ha venido para acá para coger eso. Venga, vamos para allá. Vale, no sé por dónde tenemos que ir exactamente. No nos indica... Ahí tenemos a Sam. ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida. Será peligroso. Eh, cálmate. Hemos dado palos más complicados. Ya, lo sé, lo sé. Vale, tenemos que seguir a Sully. Vale, vale. Imaginar qué harán si nos pillan. Sam, si las cosas salen mal, estaremos muertos antes de que nos pillen. Ya estoy más tranquilo. Vale, vamos aquí gente, vamos, eh. Gente importante. Gente de mucho dinero. Vale, gráficamente se ve espectacular, tío. Vamos a ver qué está aquí, Sully. Vamos. Vamos, venga, vamos a la bodega. ¿En qué sitio más alegante? Bueno, la verdad es que está guay, tío. Un sitio de estos, eh. Mi dispiace. Mi dispiace, me disculpa, por favor, eh. Vale, ya vemos ahí la puerta de la bodega. Aquí estamos. Vamos allá. Está cerrado. Está cerrada. Antes estaba abierta. ¿Y ahora qué? ¿La portamos? No. Es electrónica. Buscaremos otra forma. Me cago en la hostia, tío. Está abierta ahora. Oh, ha entrado este. Este es el que puede entrar. Le puede robar la tarjeta a este. ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero. Sí. Estoy en ello. Espera, espera. ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí. ¿Puedo ocuparme de algo tan fácil? Vale, ahora entramos en sigilo. Nuevo modo de... meterle un montón de gente ahí. Bueno. Quiero decir... Era... Era... Quiero... No estoy intentando. Ya. Bueno. Muy bien. Qué parque. Bien. Está bien. Vamos, joder, me he tardado demasiado antes, es que tienes que mantener pulsado. ¿Necesitas indicaciones? No, solo me estoy calentando. Vale, vale. Y si lo hacemos como en los viejos tiempos, yo... A lo mejor es que no podemos, ¿eh? Cuando vamos a punto de cojérselo, el tío se pira. Vale, ¿dónde está el tío? Con todo esto lo hemos perdido de vista. ¿Dónde está el puto camarero, tío? ¿Dónde está el puto camarero, tío? Es que lo he perdido de vista, tío, en serio. Vale, ahí está. Vamos a ir por detrás. Bueno, no podemos pasar por aquí. Joder, tío. Venga, vamos. ¡Maldición! Vale. Menos mal, joder. Ya la tenemos. Claro, es que cuando... Cuando te vas acercando ya, se va llegando al final del círculo, de la barrita... Tienes que centrarte mucho más... Es más, como más preciso, ¿sabéis? No está bien el modo este del sigilo ahora. Venga, vamos a ir para adentro. Bueno. Me está gustando, me está gustando esto, ¿eh? Esto nos hará falta. Genial. Buena suerte. Estaremos en contacto. Venga, vamos. Está guay, tío. La verdad es que está muy emocionante. Bueno, vamos a ver ahora. Uy, ¿quién es esta? Nadine. Hola, Víctor. Hola, Nadine. Encantado de volver a verte. Pero esta vez te he pillado yo. Menos mal que no es una pistola de verdad. Apenas te reconozco sin tu ropa de faena. Ya. Bueno, ya sabes. A veces hay trabajos en los que hay que... Es otra... Otra ladrona esta, ¿no? Estás muy guapo, por cierto. Tú tampoco vas mal. Me siento fuera de lugar. No sabes cuánto me alegra ver a alguien con quien poder hablar. Aunque sea americana. Eso es culpa de mis padres, no mía. Iba al bar. ¿Quieres algo? Sí, whisky. Con hielo. Ahora vuelvo. Nate. Bueno. ¿Lo has oído? ¿Cómo no? La señora está intentando invitarte a una copa. Sí. Nadine Ross me invita a una copa. Nadine Ross... ¿No es la que tiene un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba... Coastline? Shoreline. Ah, sí. Es. Shoreline. ¿Tienes que un encontronazo con ellos? Fue más que eso. Por suerte parece que no me guarda rencor. Estrolla posición. Vale. Ya estamos listos, Sully. No te metas en líos, ¿eh? Lo intentaré. ¿Listo? Vamos. Venga, vamos. No sé, hay algún tesoro por ahí. Ah, míralo. Aquí está. Cuenco de bronce persa. Mira, me había dejado ya uno por ahí, por el medio. Seguramente estaría por la sala, esa sala central, puede ser. Bueno, sí, igual. De hecho, no me quita el sueño. Yo, como lo volveré a jugar otra vez, ya congelar todos los tesoros. Pero bueno, todos los que pueda encontrar, pues los iré cogiendo, obviamente. A ver si encontramos en la cocina. Ahí vemos por aquí. Voy a abrir esta puerta porque me sale para abrir y este se va para abajo. Me salía para abrir, tío. Ahora no. Es raro, ¿eh? Antes he venido por aquí y me salía un triángulo. Juraría, ¿eh? Pero bueno. Pues nada, para abajo. Vale, vamos a echar un vistacillo. Está cerrada, ¿cómo no? Está cerrada, ¿no? Vale, plan B es ese. Entonces vamos a mirar. Si hubiese algo. Vale, pues nada. Vamos a... A mover la bota esta que hay aquí. Bueno, esta bota, este bidón. No sé lo que es. Vale, ya está. No hace falta mover más. Vale, todas las botellas aquí de vino. Vale, ya se ha quedado pillado, tío. Es que a veces se queda... Atontado. Está oscuro esto. Ahora. Joder. Ahí está. Un mechero perfecto. Siempre conviene llevar un encendedor encima. Pues sí. A menos que no sigas de más. Creo que estoy alucinando con estos gases. Menos mal que conduce Suri. Pero mal que conduce Suri, dice. Puede que la rejilla esté detrás de los barriles. Sí. Pero bueno, antes de nada vamos a mirar. Por aquí. Era un tesoro. No. Vale, pues estaba aquí. Vamos a mover. Vale. A un joven que tíralo para atrás. Vale, hay que tirar para atrás. Vale, hay que tirar para atrás y ahora podemos pasar por aquí. De acuerdo. Acá hay otro. No. Eso es. Vale. Y ahora supongo que por aquí podremos pasar. Vamos a ver. Vale. Vale, aquí te pierdes, eh. Encima no se ve una mierda. Y este traje con el mechero, tío, cuando viene. Como me adelanto yo. Vale. Perfecto. Vamos a buscar donde subirnos. Pues yo creo que esto. No, tú a lo tuyo. Tú sujetas el mechero. Cuidado, eh. No te vayas... No te vayas a dar algo, eh. Querido amigo. Vale. Vale. Es más pequeño de lo que parecía. Y más polvoriento. Está guay esta parte. Me está gustando mucho, tío. Camareros. 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 Vale. Vamos a tirar por aquí. Vale. Por esto. Está cerrado, tío. No me jodas. Vale. Era por esta. Hola. Bien. Vale. Menos mal, tío. A veces le das al botón y no... Vale. De acuerdo. Vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos Vale, tiene Tiene nazgues, tío Está muy emocionante, tío Vale Pero aquí no habrá nada, ¿no, gente? Vamos a echar un vistacillo Si hubiese algún tesoro, ¿no? Mira esto ¿Ves el edificio por la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual, es la sala del generador Sí, tienes razón Voy a ver cómo pasamos esta manera Bueno, pues tampoco es que esté muy cerca Vale, supongo que habrá que escalar por aquí Mejor es por ahí Vamos a ver Encontrar aliado Vale, es que he saltado y ahora parece ser que por ahí no es A ver qué dice Ah, vale, por la escalera esa Vale, vale Y a lo mejor hay que bajar por abajo Y hay que ir por otro lado Rodear, no sé Yo me he ido para abajo y... Vamos, Sam Perfecto Bueno, Sully está en problemas Espero que esté bien Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que algo ha pasado con la tía esa A lo mejor la he metido con el whisky Vamos Seguro, ¿eh? Me ha puesto lo que queráis Vale, y mi hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está el hermano, tío? El hermano Sam Ahora suyo por aquí arriba No creo, ¿no? No, por aquí no Ha tirado por ahí Pero es que no lo veo, tío A lo mejor ha bajado Vamos a ver Vale, ahí está Cuchina Vale, pues no Otra vez lo que da escalera es lo mismo Damos lo mismo Yo te subo y te encargas de la escalera Yo te subo y te encargas de la escalera Pues venga, súbeme Campeón Muy bien Vamos ¿La tienes? Cuidado, cuidado Mierda Buenas, Vera ¿A qué estafo ayer? Toma Tranquil con los civiles ¿Qué? Se despertaba con jaqueca Y varios menores Nos ha pasado a todos Sí Yo tengo al mío Busca al tuyo Vale Vale, venga Hay que buscar al otro, ¿no? Al otro camarero Bueno, pues venga Bueno, al otro camarero Hay que... La se ha degenerado Sam, ¿estás bien? Sí Estos pantalones son demasiado Enfeñidos Me tiene preocupado Sully Yo creo que la tía esa Bueno, ¿dónde fuere? La ha metido algo en el whisky seguro ¿Eh? O sea, es que la ha llevado Ya verás tú La que se va a liar Sam, ¿estás ahí? Mierda, tío ¿Sully? Genial Ni rastro Ni de uno ni de otra ahora Vamos a ver si hay algo por aquí Pero es extraño, ¿no? No hay nada, tío Vaya, por donde subimos, gente ¿Por aquí? ¿Puede ser o no? Las portas no se abren Bueno, supongo que habrá que seguir subiendo por aquí Bien Debería llegar pronto Pero bueno, ¿ahora qué? Vale, tengo que llegar hasta allá Vamos a saltar hasta ahí Vale, vale Ahora de aquí saltamos allí Vale Bien Hay que saltar a estos palos Vale Vale Vale, jugamos un poco Balanceamos Mierda Uf Es increíble que salierais con la vuestra No, pues está aquí Está todavía hablando con la tía esta ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo ¿Reconoces a alguien? No Creía que sí, pero no ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? A ese Drake Bueno, ex compañero No, llevo un tiempo volando solo Drake no existe Oh Es que ¿Ha muerto? Oh, no Retirado Lo último que sé Es que se casó Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Víctor Sullivan ¿Qué tal, cabrón? Sí ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? ¿Quince? Es increíble Mira que pasan los años Y aquí seguimos Regateando por la chatarra de los muertos ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío ahora Pero sí, ese es mi trabajo Pues menudo trabajo Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio Bueno, sí Pero ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material Más interesante La caza mayor ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí Como si fuera a pujar contra él Pero Entre tú y yo He visto que han cambiado nada Creo que alguien podría intentar amañar la subasta Bueno, recuerda dónde estamos Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así Bueno, odio ser yo quien te lo diga Pero trabajas para un americano Con Somos socios en esto Ya que Menuda pareja En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo Crucifijo de madera labrada del legado Thor Bueno Sé cuando estoy de más Divertíos mucho esta noche Un momento, Sully ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres? Nadine, creo que tu sucio ha tomado demasiados bloody mails Basta de estupideces, viejo No sé con qué arrucias te has colado aquí Pero si piensas pujar por la cruz de Avery Puedo decirte exactamente cómo te marcharás En una bolsa de plástico No dejo se la gasta aquí el colega, ¿eh? Bueno Ya me entiendes Ha sido un placer veros Nate Nate Vaya mierda de comunicación, tío Te pones los cascos y eso Y al final Al final no sirve para nada Porque no Tipo de comunicación Vale Vale La sala del generador Yo puedo Vale, por aquí Un tesoro por aquí, hombre Vamos Dime que si Dime que estás por aquí Escondido Vale Vale Tengo que tirarme por aquí, ¿no? Vale Saltar desde aquí Vamos a saltar a ese de ahí Vamos a probar Vale, ¿y ahora qué? Vale, por aquí arriba Ese barrote no sé si vamos a llegar Encima es muy corto, tío Bueno, nosotros saltamos Vale No, vea, Sully, vaya... Vaya brazos que tienes, macho Y vaya espalda Amigo Nathan Vale, supongo que ahora... Por ahí Vale, nada más Por el otro lado Será por el otro lado Sí ¿No? ¿Por aquí? Vale Vale De aquí no llego Vale Vale, ahora voy a esta tubería Bueno, parece que no hay nadie Parece que no hay nadie Estoy lleno de cables Obviamente Vale, ahí vemos a alguien ¿Es un vigilante? ¿Un técnico? No sé O sea, que hay por aquí O sea, que hay por aquí Hostia, tío Estaba sonando el móvil, tío Y es el móvil del... Del tipo que hay abajo, ¿sabes? Qué susto me he dado Bueno, que encima estoy pendiente del móvil Porque estoy pendiente también de una llamada Vale Vale, hay nadie, ¿no? Ahora A ver si le vamos a liar al parda Vale, aquí hay taquillas Mierda Mierda Joder, qué casualidad Ahora hay comunicación La electricidad ahora sería un buen momento Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel No tenemos un minuto Rafe está a punto de largarse de aquí con tu cruz Espera, ¿qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí, Rafe está aquí Y ahora mismo su puja es la más alta Pues mejorala ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta Sully, estamos robando ¿Lo recuerdas? ¿Y si me pilla el farol? No lo pillará Tenemos 90.000 ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz Puede botarme por muerto Ya Pero si acabo con la puja más alta Todos lo estaremos Sully, necesito que me consigas tiempo Allí está esto, vamos A la una A las dos A cuernos Viene, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala Grouch ¿Hay una puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala Céntimo más, céntimo menos Calma Estarás fuera de ahí enseguida Las me vale Venga, vamos Vamos, Nathan Vale Solo hay que romper la cerradura La puja ha alcanzado 130.000 No Y llegamos a 140 Vale, ahí hay otra caja Con esa puja subimos directos a 150.000 euros Tiene que haber Vamos Estamos en 160.000 euros Ahora Sí, dame un segundo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estoy en el interruptor ¿Listos? Por mí adelante, Victor Un segundo El caballero sube a 210.000 euros 500.000 Acabemos con el espectáculo Grouch Tenemos 500.000 euros en la sala ¿El caballero quiere seguir pujando? Ya me tenías preocupado, Victor Creí que tendría que matarte Reventemosle la fiesta al gilipollas ¿Alguien más? En este caso, a la una A las dos Concluye las 200.000 euros Damas y caballeros Por favor, mantengan la calma La energía auxiliar se conectará enseguida ¡Se va! ¡Barrate donde no usita! ¡Eso no te puede hacer a mí! ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla! Sparishi Bien Sam, dime que tienes la cruz Luzes fuera Hemos agitado el avispero Pero de verdad La sala de baile está cerrada Hay seguridad pululando Victor, por donde huiremos Ven al camino de delante Sigue los focos Llevaré el coche Vale Pues bueno gente Vamos a hacer una pequeña pausa Ya hemos ya 40 minutillos De let's play Yo creo que es un buen momento Para dejarlo ahí Habrá que escapar Y esto seguramente Se alargará bastante Yo creo que 40 minutos Ya bastante Más o menos Los que hacen así Entre media hora 31, 35 minutos 40, 40 y pocos Yo creo que está bastante bien Tampoco quiero extenderlo Bastante mal Muy emocionante Esto de la subasta Ya hay que escapar La verdad es que Me tiene muy enganchado El juego La verdad es que No sé, de todos los que he jugado De momento Es el que más me está gustando Mira que el 2 era muy bueno Buenísimo el 2 Mejor que el 1 El 3 también estaba muy bien Pero no sé Me está encantado muchísimo Desde el primer momento Te engancha la historia Estás con la intriga En todo momento Y la verdad es que Y luce increíble En Playstation 4 Así que nada chicos Dejad vuestros like favoritos Que ayudan muchísimo Suscribidse más Suscribidse para más Si no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima Adiós, chao